Hola chicos, hola chicos, hola chicas Hola gente, hola gente, bienvenidos un día más a mi canal ¿Cómo estáis? Espero que estéis estupendamente Yo no sé por qué estoy muy enérgico hoy Canta este álbum Troyes Iván, eres lo más No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Por qué? No puede ser Mi día estaba yendo perfecto Me había puesto a recoger la casa Estaba haciendo de comer Me iba a poner a hacer un sofrito Y de repente me he puesto a la música Estaba aquí escuchando Sia De repente cojo el móvil porque me estaban llegando la notificación Se me ha caído al suelo Se ha quedado contra aquí, se ha quedado la funda Y mirad mi teléfono ahora mismo como está O sea, este es mi teléfono En serio, o sea, segunda vez que se me rompe la pantalla En menos de, no sé, seis meses Así ha quedado mi teléfono ¿Sabes? O sea, así ¿Lo veis? Lo peor de todo es que ha sido estupidísimo Porque ha vibrado Yo lo tenía aquí Que me diréis, bueno, es que es muy mal sitio tenerlo ahí Vale, pero es que de ahí, aquí hay un buen trozo Entonces ha vibrado, lo he cogido Se me ha resbalado Y ha caído contra el suelo Y he dicho Vale, genial Estaba contra el suelo Lo he girado Y me he encontrado con la situación de ver Mi móvil Así O sea, roto no lo siguiente Tío, en serio Se me acaba de romper el teléfono Que lo peor de todo es que el otro día fui al App Store y me dijeron Oye, ¿por qué no te comas el iPhone 7? Les dije, es que el iPhone 6 es el mejor teléfono Que el iPhone 7, pues a veces no me gustan Entre ellos el conector Lightning Que no tiene adaptador de audio Y yo en verdad explicando al tío de la tienda No, es que no quiero cambiármelo Por eso, eso Y yo soy el tío, ah, bueno, vale Veo que lo tienes bastante informador Y ahora va y se me rompe otra vez Es que es otra vez O sea, ya se me rompió Anteriormente la pantalla del iPhone De hecho, voy grabando un vídeo Con Rob En serio En serio, David, tío En serio Tu maldita vida, tío Yo estaba aquí súper cocinando Estaba súper feliz Estaba cortando cebolla Hasta he escuchado el Top 50 de España ¿Vale? Imagínate mi felicidad Que ni me importa escuchar reggaetono Y me pongo a cortar Y de repente Se cae el maldito teléfono Y mira cómo ha quedado Es que lo peor de todo es que ha sonado Tal el impacto O sea Ha llegado al suelo Y se ha oído como si se me rompieran los huesos Y de repente lo giro Tío, o sea Mira, por favor O sea, esto es horrible No os lo perdáis Que acabo de hablar por teléfono Y tenía el móvil así en la oreja Y me estaba rayando O sea, no rayando de que estoy rayado con la vida Sino que me rayaban los cristales contra la oreja De hacerme daño Fue una etapa de mi vida En que se lo hacen que romperse Pantallas de ordenador Cámaras Móviles Me dejo la Nintendo por ahí Pierdo mis gafas Es que no es normal Mira, yo quiero pensar Que esto es el destino Que el destino quería Que mi MacBook se pusiera de agua Hace un tiempo Que quería que mi iPhone hoy Se rompiera la pantalla No sé por qué El destino es lo que quiere Ya está Quiero pensar que es el puto destino Que quiere eso Con lo que vale mi maldito móvil Porque no tengo un móvil precisamente barato Que se me pueda romper Y me da igual Y yo hace un momento decía Venga, soy súper feliz Nada me importa Nada me importa Nada me importa Y sí Bueno, da igual Solo se ha roto la pantalla Pero... En serio, tío En serio Es seguir cortando la cebolla Y esperando que no se caiga Nada más Ese que estás viendo por las caras Es Oli Que no sé si va a conseguir Que sus bebidas Sigan en pie Que se caigan Que se caigan Venga, venga Yo quería poner De miniatura Oli cayendo hasta las bebidas No, la miniatura del vídeo de hoy Es que se me ha roto No, o sea Esa ya es suficiente Hola, Oli ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Muy bien, ¿y tú? Muy bien O sea, hacía que no nos veíamos Seis meses Perfectamente Cuatro, cinco, seis, siete Cuatro, cinco, seis, siete Ostras, antes habían dos Ahora hay una Ha desaparecido Una bebida Que habrá pasado Bueno, amigos ¿Y qué, Oli? ¿Sigues vivo? ¿Cómo a la vida? Cuéntame Estoy vivo, tío Estoy viviendo Dajo un puente No Pero, pero, pero Hay una mano, tío Una mano Que se acaba de llevar Un vaso aquí Que de cosas Hay, tú eres dan fuerte No puedo creer Pero he conseguido llegar a casa Salvo y salvo He llegado a Madrid Y he quedado con Oli Que acabáis de ver un clip Algo random Pero Oli estaba por Madrid Y he dicho, tío Tenemos que quedar un momento Ya hemos ido a cenar Y ha sido muy guay Porque por fin lo he visto Porque hacía muchos meses Que no le veía Y, jope He hecho de menos Hablar con Oli Con Bricada día Porque antes hablábamos Casi cada día Ahora entre los viajes Entre las cosas Entre que cada uno Pues ha tomado un camino diferente Pues nos hemos distanciado un poco Pero mola volverles a ver Y si encima no hubiera pasado Y he tenido una idea Ah, no Es la bombilla de ahí Digo que casi no llego a casa Porque Como siempre me pasa Yo tengo problemas Para llegar a casa Madre mía Solo hay que hacer pareado Y como era tarde Pues he cogido uno de los últimos buses Y en el letrero ponía Para en Villalba Y me subió al bus Y le he dicho al señor Pero para en Villalba Y me ha dicho No, porque este bus no tiene paradas Lo pone el rótulo No, pues el rótulo se equivoca Y yo Entonces, ¿qué hago? Y me dice Pues no sé Búscate a la vida ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Yo me he subido Con mis dos cojones Porque O sea Es un pueblo que está más allá Del que yo vivo Entonces Por suerte Cuando el señor ha pasado por mi pueblo Se ha parado Supuestamente no tenía paradas Pero está parado en la mía Parece que le ha dado pena Y he llegado a casa a San Luis Alba Hoy ha sido un día Que Pese a que Se me ha roto el móvil Casi no llego a casa Me había pasado algo más malo Pero no lo recuerdo Pero no quiero recordarlo Ahora que lo pienso Porque da igual Si ha pasado algo mal Y no lo recuerdo Mejor He sabido sacar la parte positiva De todo Y creo que eso es lo importante El que en los momentos malos O los momentos donde se te rompe el móvil Pues diga Bueno, pero sigue funcionando Solo se ha roto la pantalla Y por cierto Acabo de llegar a casa Y al llegar a casa Me he encontrado con un paquete Que era el libro Del libro El patito que nunca Chicos, es el cisne Pero ahí fijáis Hay una redonda Que es el número 2 La segunda edición Me tengo que llegar a la tercera Porque ya hemos hecho la tercera Me encanta mi libro Es el mejor libro del mundo Viva Celopan Despido el vídeo por aquí chicos Con el deseo de que mañana Sea un día estupendo Donde no se rompa nada Ni pierda nada A poder ser Recuerdo que si queréis Podéis dejar en los comentarios Aquello que queráis Este domingo por cierto Hará vídeo en Celoblogs Donde os contaré la historia De cómo formé parte de una secta Cosa que dije que haría Hace un tiempo Pero no lo he hecho Porque soy punto Así que este domingo Lo tendréis en Celoblogs Sin falta Muchas gracias por estar ahí Día a día Y nos vemos en próximos vídeos De canal